...en esta jornada que está un poco fresca y un poco de viento, pero hay mucha energía y muchas ganas de que esto se desarrolle, así que el minuto nada más y estaremos comenzando. ...sociedad anónima, constructora Domus, grupo ODE, Supertómola de Gauchito, Municipalidad de Montemaís, Agencia Córdoba Deportes, Alzamendi Aviación Agrícola, sede social del Club Deportivo Argentino, Maurino Mayorista y Minorista, Grandiet, a bomberos voluntarios, al personal de la policía caminera también, a la policía local y a los inspectores de tránsito que todos ellos están colaborando también para que esta jornada se pueda desarrollar con suma normalidad, tranquilidad y que sea una verdadera fiesta y una competencia como tiene que ser. Les comunico también que dentro de 5 minutos, a los 11 y cuarto de la mañana comenzará la charla técnica, así que a prepararse, 11 y cuarto de la mañana, dentro de 5 minutos comienza la charla técnica, 11.30 de la mañana aproximadamente, estaríamos comenzando con la competición. Estamos preparando, buen día para todos nuevamente, vamos a dar inicio a esta competición, se viene la charla técnica, así que nos vamos acercando un poquitito más hacia el escenario, no muerde, no pellizca, no hace nada, algunos están parados ahí en el sol, quieren calor, bueno, está bien. Así que de a poquito nos vamos acomodando y ya le vamos a dar la palabra al organizador Eduardo Pipi Yardanengo. Buen día, bueno, primero... Primero, buen día, muchas gracias por estar. El retraso de la alargada, bueno, como dijo antes Damián, es por la ventana que necesitamos... Desde que mandamos el mail hasta que lo acreditan en la agencia, así que por eso fue esta demora de media hora. Paso a explicarles el circuito. Vamos a largar desde el arco. Vamos a ir todos por calle Buenos Aires. Yo voy adelante en la moto, así que me van a tener que seguir a mí, pero para ver una explicación. Largamos desde el arco. Va a ser todo derecho por la calle Buenos Aires hasta el final, que llegamos al Club Argentino. Ahí doblamos a la derecha. Son 50 metros y agarramos a la izquierda. Es el camino que nosotros conocemos como el cementerio. Se va hasta el retome. Se pega la vuelta. Se viene por el mismo camino hasta la calle Santa Cruz, que es la de la otra rotonda, de la otra entrada del pueblo del lado oeste. Doblamos a la izquierda. Y ahí bordeamos todo el predio del ferrocarril por la colectora este-oeste. Pasamos por el medio del parque cerrado. Llegamos a la otra rotonda. Venimos y llegamos al arco. Esos son 5 kilómetros. Lo que corren la distancia olímpica son dos vueltas de esas. Lo que corren la distancia sprint es una vuelta. Cuando llegamos al arco, terminando la primera vuelta o la segunda vuelta, nos metemos por este pasillo entre medio de la cinta de peligro y pasamos por debajo del arco y nos vamos al parque cerrado. Agarramos las bicicletas y salimos por colectora hasta la rotonda oeste. Ahí es donde están las dos M. Hacemos la rotonda y agarramos la ruta. Precaución. Las dos rotondas están complicadas en cuanto al pavimento. Se pierden dos segundos para no hacer locura, no romper o pinchar goma ahí. Hay un par de saltitos, así que pasarlo con cuidado. La ruta está buena. Está muy buena. Son 10 kilómetros para el lado oeste. Está el retome. Se pega la vuelta. Pasamos por el medio de la ruta hasta la otra rotonda. Ahí hacemos la rotonda, que es el segundo retome. O sea, hay que hacer la rotonda como si vendríamos en auto. Los que hacen el sprint es una vuelta. O sea que cuando llegan a la rotonda se meten a la colectora y vienen al parque cerrado. Los que son estándar vuelven a meterse por la ruta y encaran la segunda vuelta. Cuando regresamos, hacemos la rotonda y nos metemos a la colectora para llegar al parque cerrado. dejamos la bici y salimos al revés. Venimos por el camino oeste, por el paseo, agarramos la calle y repetimos una vuelta de la primer parte de la pata hasta el arco que hoy va a estar la llegada. Eso es para los estándares. Y para los que corren sprint, la segunda parte que son dos kilómetros y medio, lo mismo, salimos del parque cerrado, venimos por acá y le damos una vuelta al predio del ferrocarril. O sea, cuando llegamos a la Santa Cruz, que es la calle que es de la otra rotonda, ahí nos metemos. Evitamos la parte que llegamos hasta el cementerio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Qué bueno que soy para explicar, porque si no preguntan o están muy perdidos. Niño. Sí, yo voy con la moto adelante y después están la gente de tránsito en las esquinas. ¿Está? Les vuelvo a repetir, es la única parte donde hay que tener cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso, va a brindar unas palabras aquí, Eduardo Sipi y Jordane. Lo escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido. Segundo, felicitarlos por la carrera que hicieron. el viento, el viento estuvo para ustedes espectacular, le vi la cara de sonrisa. Eso me pone contento de que no sufrieron nada. Elía, Mar del Plata, es un poroto para vos. Nada, pedirle disculpas que pueden haber, que pueden haber pasado a la media hora de la carrera, nos dimos cuenta que no estaba la caminera y ahí se me trastocó todo el día. Así que, era comunicación por teléfono con la gente de acá para ver cómo todo iba. no fue una mañana muy fácil en ese sentido. Así que, bueno, pedirle disculpas por lo que haya salido mal y nada, agradecerle nuevamente a todos, en especial a Elías por haberse hecho 500 kilómetros, haber venido a la charla anoche. Don Oliva, 72 años, va a todas las carreras en colectivo, me está apurando que corte rápido porque se le va el Cuata a las 4. Es más, vino ayer en el Cuata, corrió y se va en el Cuata de nuevo, o sea, que hizo 3 carreras juntas porque venir de Córdoba en Cuata acá es peor que correr con el viento de hoy. Así que, nada, espero que la hayan pasado bien, que les haya gustado. Hemos aprendido un par de cosas en cuanto a la organización de carreras en el tema circuito de bici, así que, nada, muchas gracias por haber venido. Y les paso con Alejandro, vicepresidente de la asociación, amigo y casi, casi mi novio del teatrón. Se dejo conmigo. No, yo no quiero demorar mucho porque lo más importante es premiarlos y obviamente, también agradecer como la asociación al pueblo, a la ciudad de Montemais y ni hablar al Pipi que se puso la camiseta de esta carrera y logramos esto que me parece que es muy importante para el deporte de Córdoba. Así que, nada más que eso, muchas gracias Pipi. Muy, pero muy agradecido. Vamos a... a Jerónimo que está apurado y después seguimos con la... Vamos entonces, muchísimas gracias. Arrancamos con la distancia estándar, categoría J de 65 a 69 años para Jerónimo Oliva. Fuertes aplausos que venga hacia el escenario. El reconocimiento para él en esta dura tarde. Ahí está el abrazo. Muy bien. Para Jerónimo. Vamos a ver si Jerónimo se anima a decir algo. A ver, Jerónimo. Bueno, yo lo que puedo decir es que muchísimas gracias a la asociación y al pueblo, a los chicos y a la policía por habernos ayudado en la ruta, los ha cuidado, así que gracias a todos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Jerónimo. Así de esta manera se lleva el primer lugar de la categoría J de 65 a 69. Nos vamos ahora hacia la categoría dentro de la distancia estándar, categoría I de 60 a 64 es para Javier Barquin. Fuerte el aplauso para Javier. Quien también ha llegado a terminar esta carrera recibe su merecido premio del primer lugar. bien, vamos ahora para Javier. Categoría estándar, distancia estándar, categoría G de 50 a 54. El segundo lugar es para Bruno Colaiso. Bruno Colaiso, entonces ¿estará presente? ahí viene Bruno y también vamos llamando luego a la próxima categoría. Moreno César entonces primer lugar dentro de la misma categoría también lo llamamos que se acerque categoría M G Claro, MG 50 a 54 se lleva al primer puesto. Ahí están los ganadores que reciben en la tarde felicitaciones ¿se animan a decir algo? A ver Bueno, nadie quiere decir nada. Bueno, seguimos avanzando en la premiación entonces seguimos distancia estándar categoría E de 40 a 44 en tercer lugar Enrique Vega fuerte el aplauso para él Enrique Vega lo recibimos en el escenario también vamos llamando en el segundo lugar a Claudio Fischer Claudio Fischer y en primer lugar misma categoría Pablo Balfagón ahí está el ganador los tres arriba del escenario por este logro obtenido más allá del lugar del trabajo arduo que han realizado en esta tarde ahí posan para la foto ¿alguien dice algo o no? ¿el ganador? ¿alguien? ¿los ganadores? ¿cualquiera? Bueno seguimos en la premiación seguimos en la distancia estándar categoría de 35 a 39 con Adrián Fedeli Adrián ¿está? ahí viene Adrián primero entonces único también en la categoría ahí está ahí recibe felicitaciones para Adrián gracias seguimos avanzando categoría C de 30 a 34 tercer lugar para Gastón Medina lo llamamos seguimos con el segundo lugar Luca Rosicky y en primer lugar Lucas Batiston o Batiston no sé cómo se pronuncia felicitaciones así de esta manera reciben la premiación el saludo de la Federación Cordobesa vamos todos para la foto ahí está fuertes aplausos para ellos bien merecido reconocimiento vamos ahora seguimos dentro de la distancia estándar categoría adaptado segundo lugar para Elías Lucero fuerte el aplauso para Elías invitamos que venga al escenario y en primer lugar para Pablo Pomata que también lo invitamos a acercarse muy bien ahí recibe el presente Elías Eduardo de Pablo también la premiación correspondiente vamos para la foto con los muchachos muy bien muchas gracias felicitaciones seguimos en la distancia 529 es para Mauro Ron que tiene el primer lugar único también en la categoría Felicitaciones Mauro quien ha llegado hasta la meta final Felicitaciones ahí está para la foto y el aplauso seguimos avanzando distancia estándar categoría Dama G50 o más es para Analia Monti que se lleva el primer puesto también única en su categoría muy bien felicitaciones la única que se animó de verdad ahí va felicitaciones ahí está va a recibir la premiación correspondiente bueno también la premiamos porque salió primera en la general así que felicitaciones también para ella el fuerte aplauso que se animó compitió y tiene estos logros muchas gracias pasan para la foto muy bien avanzando nos vamos a la distancia sprint sprint categoría sprint femenino en este caso arrancamos con el primer lugar para Carla Castillo Carla Castillo ¿dónde está Carla? bien ahí viene Carla primer lugar muy bien muy bien felicitaciones Carla recibe su premio el saludo el saludo y la foto por supuesto para ella muy bien gracias seguimos avanzando en este caso categoría sprint masculino arrancamos con el quinto lugar para Juliano Moyano felicitaciones Juliano Moyano con el quinto lugar también también tenemos a Vito Moyano con el cuarto lugar misma categoría Rafael Bustamante en tercer lugar Darío Alem segundo lugar y Lautaro Granado el primer lugar felicitaciones para los cinco que vengan que vengan al escenario ahí está los participantes los cinco puestos felicitaciones para los cinco y la foto por supuesto en la tarde presentes el reconocimiento para correr con este viento que vengan por supuesto ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos con la distancia estándar, pero en la sección de postas. En este caso, el tercer lugar, ahí está, es para Jorge Cáceres y Gonzalo Vélez. Fuerte el aplauso para ellos. La dupla que han hecho posta. Tercer lugar. Por el esfuerzo hecho en esta competencia. Ahí está. Cada cual subiendo en su lugar. El momento de la entrega de premios. Mientras también se preparan para la foto. Y el primer lugar es para Lucas Batistón. Primer lugar en la general. Fuerte aplauso. Segundo para Lucas Rosicky. Tercero. Adrián Fedeli, entonces, el tercer lugar en la estándar general. Nos invitamos a que vengan al escenario. Así de esta manera, premiamos a la general. Con esto cerramos la premiación. Muy bien, fuerte el aplauso para ellos. Vamos que de esta manera cerramos la premiación. Estuvo todo muy lindo. Bueno, lo único que tuvimos mala suerte con el tema del viento, pero salió todo bien. Que es lo importante. Y bueno, felicitarlo a todos. Muchas gracias por esto de atrás. Y espero que se vuelva a repetir bien. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias a todos por estar en esta oportunidad. Será hasta la próxima. Que tengan un buen regreso. Por esta participación, Córdoba tiene un campeonato corto de Dúotron. Cerramos el 8 de septiembre en Kempes, para el que quiera ir. Es de distancia sprint solamente. Y es premiación de campeonato. Y para el que guste la bici de montaña, el 25 de agosto en San Antonio Redondo, hacemos por primera vez un Dua Cross, que tiene 4 de bici, 25 de trail riding y otras 4 más de bici de montaña. Así que si a alguien le gusta, es todo con premio y es súper... Ah, y aparte es muy promocional. Si a alguien le interesa la bici de montaña, está bueno para ir también. Así que muchas gracias.